Vemos como están manteniendo el control del site, pero todavía podrían rotar. Han escuchado el portal hasta en dos ocasiones, por lo que son conscientes. Llega la flash, comen rápidamente a Huka. Starcho perfecto para sacar la primera sobre Yudai. Se prepara con el zorro habilitando de nuevo la pareja de los polacos. Huka ya conquistada, el bielorruso que ha tomado el portal, pero se coentra. Completamente aislado. Kieles que tiene una buena posición, aguanta el ángulo, gana el trade. Acaba con Vladi, apoyo de Starcho, acaba con Miz, un ronda de pistolas. Los humos ya desplegados, llega el brócoli, avanza, le da información. Uno a Elbow, un segundo también prácticamente para Elbow. La baja efectuada por Starcho, el refrag sobre Bonkoll. 3 para 3, desmantiene Vyper, pero no tiene utilidad para defender el muro. Perfecto para delayar la entrada desde Elbow. Apertura rápida, Simon Dark, Kieles para el refrag. De nuevo Kieles aparece el hispano-ucraniano. Gol de uno para el humo. El timing, no le fama a este refrag de Starcho. Le está quedando un poco grande, pero también es muy temprano. Ayer arrancaban en semifinales contra Faines y en una situación muy similar. Es más, por un momento pudimos incluso como tener la sensación de que iba a ser muy facilito. Pero la realidad no fue así. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Llegaba ese segundo mapa, overtime, tercer mapa, overtime, victoria. Y la supermodel clasificaba, vaya dos tortas de Starcho. Una vez que Starcho utiliza la definitiva, Flash para habilitarlo de nuevo. Sabe que tiene hasta dos integrantes dentro del baño. El perro podría ser una buena herramienta para habilitar a Kieles. Llega la falla, apertura doble, cruzado por delante. Kieles rompe la romba, aguanta, Mizu muy debilitado. Kieles, el veneno, les obliga a pushear. Uno el veneno, el otro la bala. Y finalmente culmina solo. Queda un integrante con vida. La ronda para Flow les debería guardar. Y Yudai, el loco Yudai. Mal. Flash afuera. Literal. Aparece rápidamente, Starcho holdeando para Elbow. Entran dos jugadores. ¡Que empiece la fiesta! La tiene preparada en su ático. Fixi lo llevó por delante. Igualmente Starcho consigue el refrag. Llega al res. Presiona, va a quitar de enfrente el brócoli. No quiere alimento para sus compañeros. Un último brócoli. Localizaba. Perfecto a Kieles para acabar con él. Cine ten apertura. Se lo lleva Simon Dark. La primera ronda que podría subir para aquí. Los rusos. Muy cerquita. Starcho flash. Rápida apertura. No pudo. Mizun. Acaba con su igual. Es un 4 para 2. Zika parece. El polaco sirviendo balas. Pon con la espalda cuando distraen. Tiene de nuevo la doble apertura. Guantan el bomb. Muy debilitado. Vladi. No puede hacer nada. Balas de pintura en el ángulo corto. Casi ha troleado a su compañero. Vladi consigue la baja. Pero de aquí no sale con vida. 7 a 0 en el marcador. Estamos viendo Aizen. Completamente. Muro adelantado. Habilita la entrada. Cruzan hacia el site. Habilitando de esta forma. La flash era buena. Pero Mizun perfecto para acabar aquí con su doppelganger. Esperando al otro lado del muro. Escondido a Steady. No va a poder hacer nada porque aquí es en apertura. Gol por la vital de aquí. No va a salir vivo. Por la bala o el golpe tú eliges. Simon que responde. Se lleva 2. Es un 2 para 3 ahora. Sí, Cuerda. La ronda más cercana que han tenido. Pero Zika tiene para matar la ronda por completo. Es un asesino en serie. Mata por placer. Ponkol acaba con Blady. Solo queda Simon Dark. La Molly perfect. El Molly que denega por completo la entrada. Simón que va a llegar demasiado tarde. Es espectacular como está desplegando el juego Aizen en esta gran final. Baitea. Simon en apertura. Doble ángulo. Magnífico movimiento de Aizen. Sí, muy de rank en esa última ronda. Sí. Sí, sí, sí. Y eso siempre es mala señal. Completamente. Uy, la pájaro. Parece un zoológico. Le vienen comiendo con todo. No les dejan hacer nada. Ahí les comen rápidamente. Mi pieza afectuada. Tírame la votación. Te lo pido. Esto que parece ya para la décima ronda. El conjunto de Supermode muy desesperado. En el olvido. Ahogado en un bar. Es que les están jugando completamente al Disrespect. Hay momentos en los que incluso cuesta mucho realmente decir algo acerca de este juego. No, en realidad yo creo que no les están jugando al Disrespect inicialmente las rondas. Están jugando bien. Lo que pasa es que cuando terminan las rondas queda tan raro la situación que son 5 contra 2, 5 contra 3. Que, bueno, si tenés toda la economía lo vas a ir a correr. Entonces ahí sí el Disrespect es total. Porque aparte le molestás el mental del rival, ¿no? Está muy bien lo que está haciendo. Perfecto. 3 contra 2. Totalmente de acuerdo. Así que se lleva a Blavin. Solo queda de nuevo Judai con vida. Judai que no sabe. No sabe dónde meterse. No sabe. Está ahora mismo esto visto para sentencia. Miraba a la cámara. Hace apertura. Zined. Que le... Vamos a ver si consiguen hacer algo con las 4 definitivas que tienen porque... Entra rápido. Cierra telones. ¡Colazo! ¡Anotaba el bielorruso! Cuidado. Porque esta es la ronda que pueden llegar a cantar. Es condición de 3 para 5. La tienen en la palma de la mano. Pero hay res de Zined. Vamos a ver qué puede hacer. Cómo lo puede ingeniar Kame. Estamos viendo cómo Zick tiene intenciones de tocar por esa parte de Baños. Droco le apertura rápida. Aquí le se lleva al primero. Está desesperado Supermode por ganar esta ronda. Y la desesperación le está ahogando de nuevo. El muro al frente para así recuperar a la Spike. Y que el res también permitiéndole lanzar a su compañero. Ha dejado encerrado a un integrante. Está esperando a Mizuno. A lo largo. Toma en el portal. Y hasta luego. Zidio esperando. 1 y 2. Zine finalmente consigue la baja. Zick en el 2 para 2. Hay definitiva desde las sombras. Mizuno ha caído también. Ya le ha ganado el ángulo. Le espera. Zick no lo permite. El fardo en la cara. Le salta. Le baila. Se ha metido. Y en Lamps. No se lo espera. Blavi puede tener una oportunidad. Pero el polaco cul... A ver, porque se preparan. Cruza la flash. Apertura en el ángulo muerto. Justo localiza. Zidio aprovechaba aquí para sacar su tercera baja. Con la curación en la mano. Cuidado, Zined. Que te pillan tocando los orbes. Cuando Saimondara acaba con Kiles. Mizuno que se va a Bonkhol. Zidio acaba con Starshow. Solo queda Zined con vida. Es un uno para cinco. Se lleva a Saimondark saltando. Pilla la cena distraído. Lo mata igualmente. Ahora tiene el res de nuevo. Le comen con la flash. No hay ningún res que esté servido. Lo tiene que pushar. Se prepara. Le viene a pushar. Queda 13 segundos. Le tiene que comer. Le espera la espada. Esperando el ángulo muerto. Toma en el portal. Zidio por un momento se lo ha pensado. Ácido de Kiles. Evitando que puedan saltar. Como Jooligans vienen y caen en el ácido. Apertura de Kiles. Pega la primera. Busca la segunda en el humo. Lo baila. Lo pega y lo mata. Estarcho perfecto para Vladi. Estarcho finaliza con Mizun y es duodécima. Es que la setup está muy bien. Es triangulada en el punto. Muy difícil. Muy difícil. Es un cinco para tres. Para otra Flowless que los tienen servidos. Hay que ayudarlo. Steady. Se lleva a Zined. Steady. Se lleva a Kiles. Bonkorn con la Molli. Vladi. Al menos Vladi ha acabado con Zika. Apertura rápida para tomar el portal. Rota rápidamente el conjunto de Supermode. Buscando ganar esta ronda forzada. El planta se va a hacer efectivo en A. No tienen tiempo para rotar. Pero no se lo pueden pensar demasiado. El planta ya va a ser efectivo. Llegan Kami los dos por mercado. Me gusta la idea. Ojalá puedan darse una diferencia. Que entre primero Starcho y que le den la espalda. O sea, si hay un tradeo negativo por parte de la gente de Aizen. Que quede la sorpresa al de atrás. Veremos. No tienen armas, creo, la gente de Supermode. Uno solo. Están con Sheriff y creo que han recogido una espectra del suelo. Vladi. A primera apertura. Preparaba de nuevo la paranoia. De niega también a Starcho. Favorablemente para ellos. Onda que han sabido aprovechar. Starcho que bajaba ahí un poco la guardia. Cuando estaba ahí piqueando en esa zona. Siete bajas. Pues la verdad es que Simon Dark no sé dónde encontrarlo. Ayer. Bueno, ayer no. Anteayer lo apodábamos Simón Matador Oscuro. Y que cruza. Llegan ya los espectros. Comiendo rápidamente. Simon Dark acaba aquí con Zik. Bonkoll hace lo propio. Perfecto el refrag. Es un 4 para 3. Ventaja numérica. Bonkoll en apertura. Localiza. Buscaba traiendo. Se le corran para el bow. La avaricia. Acabó rompiendo el saco. Stiri sacó una doble. Tira el Rolling Thunder y come. Los dos integrantes estaban alejados. No les ha afectado. Kiles que ha sido localizado. Utilizaba el veneno justo. Evitaba una bala. Llamaba la presión. Está obligado a pushear. Le estaba comiendo el veneno. No pudo salir. Kiles lo acaba matando con el veneno. Tiene ten una apertura. Localiza a Kiles. Mata otra vez. Sabe dónde tiene su último objetivo. En Viste el Toro Español. Como también ha taponado la entrada de garaje. El plante siendo efectuado. Juega al Refake Supermode. Sabe Zik que tiene que ser agresivo. Más allá del 4 para 5. Sabe que tiene que performar adelante. Vamos a ver cómo lo va a hacer con su compañero. Doble jugador. Se desvela el humo. Zik que pega la primera al Clasiqueo. Le espera. Evita la flash. Le come. Yudai. Me hizo un sacan doble. Aguantando la paranoia. Era buena. Kiles en apoyo. Se lleva a Stevie. Aguanta. Kiles. Perfecto. Se lleva a Mizun. Apertura doble. Tresca para Kiles. Blady consigue la baja. Le juega el mano a mano. Velo Tenebroso. Apertura. Blady le desafía y le pega la bala para firmar. Como ya avanza. Balas de pintura. Aterrizan rápidas en banana. Deniegan la cometida. La flash era buena. Zik en ángulo corto. Perfecta presión. Se lleva Simon Dark. Esperando el Velo Tenebroso. Efectuando el plante. Juega el Riteik ahora. Supermode. Y va a poder tirar el muro también Zik ahora. Tiene también el Moli. Como para final. Mira. Como corre. Como los corre y las cae. Ni siquiera ha tardado un instante. Estarcho rápido. Le sitúan el muro por delante. Vemos ya como estaba presionando Estarcho. Tintó la suerte. Tenía que regresar para buscar la curación sobre su compañero. Igual. Es Bonkoll para acabar con Mizu. Un trip a Yudai a la parte superior. Zine. Tremenda mocha para Astide. Está aguantando de nuevo. Tinta la suerte. Blady se lleva a Estarcho. Zik. Perfecto en el refrag. Yudai consigue una. Yudai que la va a buscar igual. Yudai que lo deja cuatro. Yudai al pistoleo. Se la pegó con la Classic Zik. ¿Puedo escapar? Ronda. Uno, dos. Doble hombre en corta. Triple hombre por corta. Uno, banana. Y tienen ya la espalda ganada. Se ha colado Estarcho. Le amenazaba la espalda. Llamaba la atención con el flash. Cuando entra todo el conjunto. Estarcho mantiene y corta la rotación. Le ganaba el duelo su igual. Pues. Es Tintet para acabar con Blady. Yudai perfecto contra Kiles. Condición de cuatro para tres. Apertura rápida Yudai. Solventando desde larga. Dispone ya del bloqueo defensivo. Esperando. En dos para tres. Zik encerrado. Quita el bloqueo. Perdón. Quita el brócoli. Comía la espalda. Aparece Simon Dark. Limpieza afectuada. Y vamos a ver. Hay tres últimas en Supreme Mode. Mucho, ¿eh? Vamos a ver qué reflejo tiene este. Sale localiza. Conseguía la primera sobre Zik. Estarcho igualmente responde. No le pego, ¿eh? La ha pegado a Bonko. La acaba con Yudai. Aguantando. Estarcho utiliza la flash. Deja su compañero vendido. Vladimir Maltaiming. Kiles en la fortuna. El hispano-ucraniano para acabar con él. Condición de cuatro parados ahora. Y cuidado. Que llega Mizun. Y Simon Dark actualmente. Goza del tierra telones. Los dos bielorrusos. Localizados por el ultroneuronal. Hacía la demanda de presionar. Pero finalmente Bonko. Le puso la bala a Mizun. Se ha quedado solo Simon Dark. Que preferiblemente debería guardar. Desafía Finet. Evitaba las cuchillas. Parecía estar en la Matrix. Esperando. Quita la cámara. Y creo que ya está decidido a que debe guardar este arma. Starshore no lo permite. Hace un bodypick entero. Que no sé. Lo lleva haciendo todo el torneo. Y no se lo han castigado demasiado. Pues mira. Hoy va a aparecer. Mizun se la llevaba a Kiles por delante. Preparado. Simon. Le pegó a Gatillazo. Menos mal que Mizun y Vladi. Van a solucionarlo. 3K para el mini bielorruso. Y así solo quedaba Finet. Simon Dark al desafío. Con esa tormenta de cuchillas. El primer aviso era para Simon Dark. ¡Sí, a Vendabal! Espectacular. Esto solo se ve en los mejores Finets. Esperando ya directamente Borrasca en la parte superior. En alta calidad. Apertura de nueva. Retrocedía. Ese pequeño jump le seguía hasta el brócoli que se lo quitaba a su compañero de encima. 5 para 4. Starshore perfecto para acabar aquí con su homónimo. Y en un 3 para 5. Ronda ya muy complicada para Supermode. ¿Le puso? ¡Steady! Le pilla lanzando el velo. Zik perfecto para el refrag. Zik esperando un segundo integrante. Se lo olía aquí el polaco. Con la bunda que culmina. Solo queda Vladi Kami. ¿Y esto para sentencia? No. Chanovi movió. ¿Hay que abrirse o no? Ahí tenés. Va a sacar la baja. En 1 para 3 busca los exifrags. Vladi que saca una segunda. Ojo. Flash podría buscar a Operator pero si la coge está muerto. Tiene que esperar a él ahora. Exactamente. Tiene que buscar los siguiente juego ahora mismo el agente de Supermode. Han cedido el site A y Bunkle ha abusado mucho de ello. Va a conseguir aquí la baja. Mucho riesgo del único controlador que contiene el equipo. Plante ya efectuado. 4 para 5 al Ritek en una ronda ya compleja para Supermode. Si no es agresivo Starshot no sirve ¿no? No vale. Si quiero decir. Localiza aquí. Va a acabar con Simon Dark. La tontería se ha acabado. Decían las cenizas de Zik. Avanzaba rápidamente. Localizaba a un integrante. La torre ya la había delatado. Judai perfecto para tradear aquí. Acabar también con el polaco. Se va a quedar a la defensa Zik ahora escondido en Underheaven. Primero el muro. Lo que inhabilita por completo la llegada. Va a guardar armas. Descansa la mente Supermode ahora. Sí. Y Simon igualmente está tratando de hacer un exit frag ¿no? O sea al revés. Está buscando las armas por parte de la gente de Supreme Mode. Pues cuidado porque podría perder a la Operator. Y no tendría economía para otra. Va a buscar aquí apertura. Le ve el cañón. Steve. Desde el español suena bastante agresivo ¿no? Yo creo que es como el alemán. Aunque diga su cosa más bonita del mundo sigue sonando horrible. Totalmente de acuerdo. Es más, hay un vídeo... Bueno, después hablamos de eso. Bon gol con la paranoia en la mano. Denegando la visión. Aterriza la flash aquí de Sky. Apertura rápida. Mizzone y Judai se combinan para sacar la doble baja. Está vacío presionando a Lambot que le vende. Zik aprovecha en esa apertura para llevarse a Judai. Llega la flash habilitando de nuevo la incorporación. La flash es buenísima. Pero Vladeon cegado. Está espectacular. Zined para acabar con él. Se queda en un mano a mano el bielorruso. Llega por larga. Se lo huele el turco. ¡No lo ha visto por el cañón del arma! ¡Aaah! ¡Le tapó! ¡Qué pena me ha dado, eh! Buena baja aquí, Simon Dark. Acabando con Bon gol. Zined al menos iba a acabar con Mizun. Y cuidado porque hemos escuchado ya aquí la entrada de Zined. Dash Vendaval saltando las miras. Llegaba también esa división cósmica. La flash que deniga por completo. ¡Qué buena micro, Kami! La verdad es que le tiraron de todo. No sé si una micro. Simplemente dijeron que hay que tirarle todo lo que tengamos. Bueno, cuatro contra tres. Tres jugadores por parte de la gente de Aysen. Está esa división muy cósmica. Cuidado. Está cantado. Doble borrasca. Aquí le es. ¡Fue la mierda aquí el hispano-ucraniano! Estidi que responde. Va a conseguir otro dos. Es un uno para dos. Zined. Limpia para Geven. Pozo gravitatorio. Borrasca para denegarla. Habilita la bajada. Tiene definitiva pero no tiene por qué usarla. Aguantando el ángulo. ¡Ocho balas! ¡Me sobraron tres! Vamos a ver qué nos espera la última ronda. Madre. Mata y tormenta de cuchillas ya en mano, Cami. Empieza la ronda. Sale a correr aparte. Le importa todo. Tres carajos. Así nomás. Pelo tenebroso. Revisa para Link de C y dejaba Link de A ya cubierto. Esa réplica ya la delata que mínimo no integrante. La segunda baja se le escapa. Apertura con tormenta de cuchillas. Mata al primero. Localiza un segundo. La paranoia es buena. Persigue. Se espera al doble jugador. La ha escuchado retroceder. Espera en el ángulo. Le ve el brazo. Solder piquea. Solder piquea. Que toma cuchilla. Que temea. Es un 3K. Presiona para el cuarto. Steady finalmente consigue culminar con el Turco. Es un 2 para 4. En la última ronda, Cami. ¡Qué dolor! Estarcho va a pillar a Steady. Llega el bloqueo de Judei. Pero le salen a morder. Culmina a Disparza. Que va a empezar a desvanecerse. Tiene que de nuevo recolocarla. Estarcho denegado de esta forma. Simon Dark escondido en Undergeben. Prisión cibernética. Denega su visión. La llamarada es buenísima. Come Bonkoll. Salía Rally. La última bala remata. Puede escapar a Bonkoll. Estarcho al clasiqueo. Madre. ¿Qué podemos decir cuando Sined lo estábamos diciendo? Es a Marshall que vale bastante. Y sobre todo vale muchísimo más. Cuando tus oponentes ni siquiera llevan el chaleco. No hace falta ni que te dé en la boca para matarte. Vladi que sí que conseguía una. Y Zik que acababa con la ronda. Que iba a ser transitoria. Pero no sabíamos que de tanto tránsito. Aparte del juego con Starcho. Increíble. Más allá de las kills. Arranca la ronda y saca una guía del señor Sined. La sinergia entre Cypher y Sky. Está siendo fundamental. Vaya meneo. Es que empieza denegando la entrada. Sabe que el garaje está limpio. Que lo han abandonado. Comen por medio. Cined que pega a la primera. El último integrante está aproximándose a... Localiza. Siento que la réplica explota tres veces. ¿What? Espero que lo de la Jett sea un chiste, ¿no, Ulises? Lo de la Jett... Bueno, yo creo que la Jett se va a quedar ahí. Judai que va a morir dos veces. Va a matar dos veces, perdón. Pero también morirá igualmente después. Stiri y Vladi se combinan. Mira, puedo aprovechar para ver más cositas. Cuando ya con el operator llega la apertura. Y una vez más. Zined. Bonkorn en ángulo corto. Aguantando. Quizá agresivo. Pero Zined. Perfecto en cobertura para sacar la vida de Vladi. Abría de nuevo. Localizaba. Dice, piqueo de nuevo. Repiqueo. Repique español. Sí, no. Sí, no. Más uno en el chat. Más uno en el chat. Buscaba Zick en la espalda. Acaba con Judai. Zined, que le da igual el chat. No estaba para leerlo. Ni tampoco para tonterías. Aguantaba. Desafía bastaba. Dubitativo. Stiri le hace pagar. Curveball. Encerrado. Y aniquilado. Le ponemos aquí esta dobra agresiva. Bonkorn otra vez que está, pues, vamos. Pulsa la OVD al inicio de la ronda y hasta donde le llegue. Y tiene además con el operator, como estábamos diciendo, esas 26 kills que anota. Twitch ruso. Una ensaladilla rusa ahora mismo es lo que tienen por delante. Bonkorn que dice, viene el zorro, pero aquí no me pilla. No saltas tanto. Zined desafía. Regatea y mata. Amigos, disfrutad de este jugador que aún le queda mucho más por delante. 3K para Zined.